No, este, gloria a Dios, no se escuchaba. Y bueno, y el problemita del sonido fue, se produjo, porque tenemos los cables que están hace mucho tiempo ya y han tomado juego las fichas y están pidiendo a gritos que se cambien. Así que parece inverosímil. Pero antes de continuar contándole la historia, quiero agradecer a todos los mensajitos porque se me han juntado unos cuantos mensajitos y doy gracias a Dios por todo, ¿verdad?, los mensajitos que han llegado. Acá la primerita que se unió la pastoradora que dice, buen día, bendiciones, y bueno, también el trama, que no se escucha, que no se escucha, que no se escucha. Y también María de aquí de Coronel Suárez, que Dios te bendiga, María dice, bendiciones pastora, escuchándolos con los peques. Bueno, gracias María, y yo quería saber cómo estás, porque sí, supe que estos días andabas un poquito descompuesta, así que confiando que el Señor habrá puesto su mano y ya estarás bien. Amén. Y también Federico está saludando con su solcito, levantando el sombrero, diciendo hola. Eliana también saludaba, que estaba allí prendida, y calculo que está en el trabajo, Eliana, gloria a Dios, y está prendida con la compu, calculo yo, que está viendo el programa. Bueno, muchísimas gracias. También está Silvana, dice, hola pastora, buen día, por Face, no se escucha. Sí, ahora espero que sí, porque recién lo solucionamos. Si no se volvió a desenchufar la ficha, está bien. Ahora me voy a fijar si está bien. Ahora dice Eliana, sí se escucha. Bueno, gloria al Señor, ve, es una buena noticia. Y dice, Silvana, bendiciones al programa. Bueno, muchísimas gracias. También dice Marita, Marita está ya instalada en su casita. Aleluya, todo bien, gracias a Dios, el Señor es más que fiel. Gloria al Señor. Así que dice, hola, hoy escucho desde casita. Bueno, gloria a Dios, qué bueno, gracias al Señor. También dice la pastoradora, bueno, ahora sí. Fabiana dice, buen día, pastora, escuchándola mientras me tomo unos matecitos con Gastón. Dios la bendiga, si es posible un temita. Bueno, que Dios te bendiga, Fabiana, y también un saludo para Gastón. Que Dios la bendiga, Serrat, muchísimo, que no lo vemos con este aislamiento. Hace muchas veces que no vemos a las personas. Y me envía también Fabiana un ramito de flores. Bueno, muchísimas gracias. También dice María, ahora se escucha, pastora, un temita para Agustín, que hoy está cumpliendo 13 añitos. Aleluya. No sabía, me tendría que haber dicho si lo poníamos en el grupo, el cumpleaños de Agustín. 13 años ya, Agustín. Ya está yendo rumbo a la adolescencia. Gloria a Dios. No sé, quiero ver si por ahí hay alguien más que me pidió un tema. Me pidió Fabiana un tema y también para Agustín otro tema. Bueno, Gloria a Dios. Muchísimas gracias. También quiero pasarte y compartirte porque dentro de unos minutitos voy a estar orando, dentro de unos segundos voy a estar orando. Así que, si vos querés pedir oración, podés hacerlo enviando un mensaje a la línea de contacto 2926 507520. 2926 507520 para pedir oración, consejo, contarnos tu historia, compartir una palabra, un texto bíblico, un testimonio, lo que vos quieras, lo que te sea de bendición. Amén. Gracias al Señor. Aleluya. Y acá está, capaz que era ella la que estaba enviando mensajes a mi celular, que dice, hola, escucho desde el auto, dice, mientras hago mandados y trámites. Bueno, que Dios te bendiga, Yelén, y que pueda salirte todo bien esos trámites. Y cuídate, cuídate. En nuestra ciudad está, hay que cuidarse ahora, hay que cuidarse bien de todo. Hay que cuidarse y lavarse mucho las manos. Hay que tener cuidado en la calle de no estar tocándose los ojos. Si estás tocando el dinero, trata de tener siempre alcohol en gel en tu cartera o en la guantera del auto. Alcohol en gel o cualquier tipo de alcohol, algún rociador. Lo que tengas, cuidémonos, seamos prudentes. No vamos a tener miedo, pero tenemos que ser prudentes. Por todos los seres queridos que nos rodean. Gloria a Dios. Y bueno, y acá también enviaron unos cuantos mensajes aquí, como es, a la línea que estábamos diciendo recién, al 29, 26, 50, 75, 20. Estaba también por acá, estaba comunicándose los mismos, que también se comunicaron por Face, pero están contentos porque alguien me hizo una propaganda a mi programa. Así que le agradezco en especial a Federico, que Dios lo bendiga, que realmente, qué bendición, que se acordó de mí. Porque yo, como no entiendo mucho de qué tecnología, todo lo hago de aficionada. Yo sí que acá, en esta área, sí que toco de oído, ¿eh? Así que, bueno, entonces, no, hay cosas que no las puedo hacer. Y, claro, todos tienen unas, pero tremendas propagandas. Y yo ahí, humilde, amén, ahí humilde, haciéndome propaganda a capela. Pero, bueno, gloria a Dios. Gracias al Señor que alguien se acordó de mí. Dios siempre tiene a sus ángeles, dice la palabra, para socorrernos. Y Federico me hizo una propaganda. Así que muchísimas gracias. También, bueno, acá por acá se ha comunicado Elizabeth, que dice, buen día, familia. Dice, qué linda la pastora, me encanta la publicidad. No, Silvana, dice Silvana. A ver si voy a mirar. Me estoy haciendo la guapa, que no miro sin los lentes. Acá era Silvana, perdón. Dice, y no sabía que te llamabas Lorena, Silvana, ¿eh? Bueno, y dice, qué linda la pastora, que me encanta la publicidad. Uno de mis programas que no me puede faltar. Bueno, gracias, Silvana, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, aleluya. Y, bueno, acá dice Elizabeth. Ay, por favor, dice, qué bella nuestra pastora. Bueno, muchas gracias. Me hacés por el colorada, Elizabeth. Muchísimas gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, se habían olvidado el cumple de Agustín. Acá están diciéndole feliz cumpleaños a Agustín. Bueno, entonces ya el dueño de compartir para el cumpleaños de Agustín fue su papá. Muchísimas gracias. Este papá, cabeza de novio, tendría que decirle. Eso que no estaban de aniversario. Ayer andaba, había dos de aniversario. Dos de aniversario que, culpa de la pandemia, no pudieron festejar el aniversario. Le digo, bueno, ojo ahora con los aniversarios en plena pandemia, porque por ahí aparece un heredero, ¿no es cierto? Un heredero fruto de la pandemia, fruto del aislamiento, ¿verdad? Bueno, no se sabe, nunca se sabe. Gloria a Dios. Así que, bueno, damos gracias a Dios por todo. Amén. Gracias al Señor. Gloria a Dios. Bueno, así que ya están todos los mensajes. Así que, bueno, vamos entonces a, como es, a compartir un temita musical que ya leí, estuve leyendo mucho rato los mensajes. Y nos vamos a perder el clima de oración. Amén. Así que vamos a poner clima de oración y vamos a prohibir un temita musical. Ha llegado otro mensaje más el pastor Francisco. Dice, bendiciones, escuchando desde casa y recibiendo bendición. Salmo 4.6. Amén. Bueno, muchísimas gracias. Salmo 4.6. Por ahí lo podemos leer. Gloria a Dios. Porque puede ser de mucha bendición para nuestras vidas. Aleluya. Y qué bueno poder estar escuchando de la casa, ¿no? Eso es una bendición y una ventaja realmente. Una ventaja que nosotros podemos tener de poder estar en la casa escuchando el tema musical. Perdón, el programa. Y después vamos a ir al tema musical para los que habíamos solicitado. Tengan paciencia. Ténganme paciencia. Así que dice, entonces, el Salmo 4.6. Gloria a Dios. Dice así. Dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Amén. Sí, Señor. ¿Quién nos mostrará el bien? El Señor. Porque dice, alza, Señor, la luz de tu rostro. El rostro radiante que nos emana paz y luz de nuestro Dios es el que nos va a hacer, a mostrar lo que nosotros necesitamos. Amén. Dios nos ayude. Bueno, muy bien. Gloria a Dios. Ahora sí, vamos al temita musical que le tenemos que elegir primero para Fabiana, que había sido la primera. También ella solicitó primero que ninguno. O sea, primero que, como es que María. Vamos a dedicarle este tema. Edgar Lira y Cristín de Clario, en ti confiaré. Eso para Fabiana. Amén. Espero que le guste. Y Fabiana y Gastón. Cuando me escondo bajo la sombra de tu amor, encuentro perdón para mí. Mi esperanza he puesto solo en ti, en ti confiaré, mi Dios. Y así, como en el cielo están, miles de estrellas, tu misericordia es. En ti, mi descanso eterno está, eres mi fuerza, no hay nada que temer. En ti, confiaré, mi Dios. 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 Confiare mi Dios, enti, confiare mi Dios, enti, confiare mi Dios, enti. Confiaré mi Dios, enti, confio en Él, enti, confiaré mi Dios, enti, confiaré mi Dios. No dudaré, no dudaré en ti Confiaré en mi amor Confío en ti En ti confiaré en mi Dios Confío en ti, Señor En ti confiaré en mi Dios 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 En mi Dios En ti confiaré en mi Dios En reposo En silencio sé que tú eres Señor Muy bien, continuamos en este día Gloria a Dios Así oramos al Señor Bueno, gracias a Dios Fabiana Estaba contenta porque le gustó la canción Muchísimas gracias Así que bueno, gracias al Señor que te gustó Amén Y está ahí mandando una figura Alabando a Dios Aleluya Muy bien, vamos a orar Como habíamos prometido Después vamos a leer algunos mensajes más Así después pasamos al otro pedido de oración Pero al otro pedido de canción Gloria a Dios Vamos a orar Padre Santo y Celestial Te damos gracias Oh Dios querido En esta mañana Señor, seguimos delante de tu presencia Delante del trono de la gracia Ponemos nuestras vidas en esta hora Oh Señor Bajo la preciosa sangre Que nuestro Señor Jesucristo Derramó en la Cruz del Calvario Creyendo con todo nuestro corazón Que esa sangre preciosa Ha hecho propiciación Por nuestras almas Por nuestras vidas Y hoy podemos nosotros Señor Presentarnos delante de ti Y saber que somos de tu agrado Por eso Señor amado Te rogamos ahora Que vos tengas misericordia Y que sigas sobrando nuestras vidas Gracias te damos por todas las cosas Jesús Te alabamos y te bendecimos Te damos gracias por esta situación De lo que está pasando en nuestra ciudad Señor Porque dice tu palabra Que tenemos que darte gracias por todo Señor amado, aleluya Pero clamamos a ti Para que vos tengas misericordia Te damos gracias Señor Porque ya de las 200 personas Que estaban aisladas 25 salieron negativo Gracias Señor Gracias porque vos has guardado Ese grupo Señor Y yo confío en ti Señor amado Que vos seguirás permitiendo Que sean eliminadas Todas aquellas sospechas Señor De las demás personas Oh Dios amado Aleluya Que vos bendigas Y sigas bendiciendo nuestra ciudad Que vos cumplas tu propósito Que vos hagas tu voluntad Señor aquí Señor y con todo el corazón Estamos creyendo que A tus hijos A tu pueblo Vos los cuidás Y los guardás Oh Dios amado En esta hora En el nombre de Jesucristo De Nazaret Delante de ti Nuestras vidas Delante de tu presencia Delante de tu De tu gracia Permite que nosotros podamos Oh Dios querido En este día Ser bendecidos por ti Señor Aquí en este programa Oh Dios mio querido Te rogamos por todas las personas Señor Y te damos gracias Porque prácticamente Señor Todos están saliendo De sus problemas de salud Señor Aleluya Gracias porque Elizabeth También pudo vencer la gripe Gracias Señor Porque vemos aquí Conectada María Y lo más probable Es que ya esté muchísimo mejor O que esté bien Te damos gracias Por la vida de Agustín Y sus 13 añitos Yo te pido que vos Tenga misericordia Y lo bendigas Y lo guardes siempre Señor Principalmente Señor Como está la juventud En este momento En este mundo Señor Porque no solamente aquí Sino en todos lados La juventud Señor amado Va por mal camino Va rumbo Señor amado Al desastre Y Señor Haciendo el gusto de Satanás Pero yo te pido Señor Que vos tengas misericordia De los nuestros De nuestros adolescentes Y que los guardes Y que no permitas Oh Dios Que ellos vayan A tropezar Señor amado O a perderse En alguna adicción O en alguna mala cosa Señor De todas las que hay En el mundo Te lo ruego En el nombre poderoso De Jesús Que vos tengas misericordia Y aún En este aislamiento Señor También vos estás Permitiendo eso Que hace Que no haya Tanta salida Tanto trasnoche Señor Y que haya Un poquito más de control Señor amado Oh Dios querido Y todas las cosas Dice tu palabra Ayudan para bien Por eso te pedimos Que nos ayudes Para que nosotros Podamos soportar Y que no Te estemos Quejándonos Señor Del aislamiento Sería triste Sería triste Que no tuviéramos Una casa Donde estar Sería triste Que no tuviéramos Calefacción Para esas personas Que no tienen casa Como escuchamos A veces en los noticieros Señor amado Que se dice Quedate en casa Y ellos no tienen casa Viven en las calles Señor amado Como pueden cuidarse Como pueden guardarse Señor Si viven en las calles Con este frío Señor Yo te pido Que vos te apiades De nosotros Para que podamos valorar Valorar que tenemos Casa Que tenemos Calefacción Que tenemos Todo lo que necesitamos Para no aburrirnos Oh Señor amado Que tenemos un plato De comida todos los días Señor gracias Gracias que nuestros hijos Están con nosotros Gracias Señor amado Que podemos disfrutar De nuestra propia familia Por eso te pedimos Que nos ayudes Oh Dios eterno En el nombre de Jesús Que vos obres En este mundo En esta ciudad Señor que pongas Señor temor de Dios En aquellos que están Al frente Aquellos que tienen que cuidar Las entradas de la ciudad Que no permitas Oh Dios Que cometan negligencias Que después tienen que pagar Muy caras Como las que estamos viendo Señor amado En este momento Yo te pido Que vos obres Espíritu Santo Y pongas responsabilidad Y temor de Dios Señor Y amor a las personas Al ser humano Señor Te lo ruego En el nombre De Jesucristo De Nazaret Bendecí Señor amado A tus hijos A tu pueblo Bendecilos Bendecilos Oh Dios Revelanos Todas las cosas Revelanos Hay muchos De los hermanos De la iglesia Que están soñando Sueños Señor que Que pueden Que necesitan Una revelación Yo te pido Que vos Reveles A sus corazones Lo que estás Hablando Lo que estás Mostrando En el nombre De Jesús Que vos nos guíes Ahora Que no permitas Que no permitas Cometamos Negligencias Sino que podamos Oh Dios Querido En el nombre De Jesucristo De Nazaret Ser prudente Señor Y hacer las cosas Que a ti te agradan Y ser obedientes Dios mío querido Bendecimos oh Dios En este día En el nombre De Jesús Y te damos Gracias Porque creemos Con todo nuestro corazón Que vos así Lo vas a hacer En el nombre De Jesús Amén Muy bien Continuamos Vamos a otro Temita musical También que este Se lo vamos a dedicar Para Agustín Que es su cumpleaños Pero quiero compartir Un chico Unos mensajitos Acá A la línea De contacto 2926 507520 Acá dice Anita Anaí Una de las integrantes De generación Que avanza Amén Que va a estar Mañana jueves Mañana jueves Generación Que avanza Dice Buenos días De mañana Mi compañía fiel Mi compañía fiel Cada día Dios la bendiga Y fortalezca Grandemente Un temita Si puede ser Bueno Muchísimas gracias Anaí Que Dios te re bendiga También a vos Una bendición Y una inspiración Tu vida Amén Gracias al Señor Vamos a Entonces ya tenemos Siempre 13 años Le hicimos una cirugía Le hicimos una cirugía estética Porque por ahí dice uno Pero como No le cambiamos Y ahora Igual anda mal Es que lo que pasa Que todas las demás cosas Hace mucho tiempo Que están Hace cuatro años Que está la radio Y hace cuatro años Que están funcionando Ciertas cosas Amén Así que bueno Todo necesita cambio Y todo necesita dinero Por esa razón Vamos despacito Dijo Vamos por parte Amén Dios nos ayude Gloria a Dios Bueno Vamos a dedicarle Aquí Un tema Para No sé cuál Hay dos acá No sé cuál De los dos Estos tres Mira Vamos a dedicarle Le voy a dedicar Este De kiosco De kiosco Cuando te ves llegar Amén Cuando te ves llegar Le vamos a dedicar Para Agustín Y su cumpleaños Gloria a Dios No se ve A despertar Pensaba la realidad Estaba en este lugar Y nos hace temblar Su piel brilla sobre mí Con fuego me ve mirar Y habla como habla el mar Cuando me abraza Que todo tiene su voz Al descender Que el cielo nos traerá Al despertar No se puede detener Es más que una sensación Que arrasa con el temor Cuando te ves llegar No sé bien por qué naces Pero sé que es mi lugar El brazo que sanará Es el que me abraza Que todo tiene su voz Al descender Que el cielo nos traerá Al despertar Está por llover Y es cerca de sus pies Esta voz Está por llover Comienza el día Y brilla Y brilla Y brilla 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 Que todo tiene su voz Al descender Que el cielo nos traerá Al despertar Que el cielo nos traerá 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 Cristo te amo Tú eres mi verdad Mi vida entera La rindo ante tu altar Gloria por siempre Tu majestuoso Rey Santo 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 Como en tu altar En mi corazón Tu nombre es Santo Cristo te amo Tú eres mi verdad Mi vida Mi vida entera La rindo ante tu altar Gloria por siempre Tu majestuoso Rey Santo 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 Dios Dios Ven y toma tu lugar En mi corazón Tu nombre es Santo 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 Dios Santo 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 ¡Gracias! 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 los cuatro vientos. Amén. Gloria al Señor. Por ahora también tenemos nuestra iglesia en la calle Meguino 945, ubicada en la calle Meguino 945, y tenemos por ahora suspendidas las reuniones, pero como siempre salimos por la iglesia virtual todos los domingos 10 y media de la mañana. Por si vos querés participar y estar en nuestros cultos virtuales, podés enviar un mensaje o hacer una llamada al 2926 507520, que es la línea de contacto, podés hacerlo para que podamos enviarte el enlace y así poder participar de los cultos virtuales. No te los pierdas, escuchá la palabra de Dios, sé ministrado por el ministerio de nuestra iglesia, sé bendecido, no te pierdas esa bendición. Deja de lado lo que sea, todo prejuicio, todo pudor, todo temor, y puedas buscar a Dios de verdad, buscar a este Dios maravilloso que te estamos ofreciendo, un Dios maravilloso que existe, un Dios maravilloso, que es nuestro Dios, el creador de todas las cosas, el que nos amó tanto que no escatimó a dar aún a su hijo unigénito para que muriera por nosotros y para así pagar a todos nuestros pecados. Amén. ¿Qué te parece? Más que razón como para entender que nuestro Dios nos ama y quiere el bien para nuestras vidas. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, así que ya te pasé las líneas de contacto, te pasé toda la información, y ahora quiero agradecer otro mensajito más que han llegado de María. Dice María, gracias a Dios estoy mucho mejor, pastora, gracias a las oraciones. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. Gracias al Señor que te puedas mejorar para el día viernes. María, que están todos esperando tu participación en el programa. Una revelación en la vida de María. Gloria al Señor. Así que una bendición que estés mejor y una de ellas es la integrante, la integrante femenina del programa Vuelve Otra Vez, junto con su esposito Federico. Los dos están siendo muy ovacionados y traen una música muy linda, muy pegadiza, muy de este tiempo y que nos ayuda a levantar el ánimo y a poder, bueno, sobrellevar todo lo que estamos viviendo con otro espíritu. Amén. Con un espíritu positivo, un espíritu de creerle al Señor, un espíritu de seguirle. Así que no se lo pierdan el día viernes. Por ahora estamos mirando los horarios, porque bueno, está la restricción de los horarios hasta los ocho y media de la noche. Pero bueno, vamos a ver si podemos sacar un permiso para que los que vienen a hacer el programa más tarde puedan estar y hacer el programa con libertad. Amén. Los remises tienen permiso de andar, los remises andan y pueden llevar por causa de emergencia, llevan a las personas después de las nueve de la noche. Amén. Así que bueno, por ahí nosotros también podemos utilizar un permiso para eso. Vamos a esperar y creer en el Señor que nos va a ayudar. Amén. Amén. También dice María, gracias a Pastora. Soy Agustín. Muy lindo tema. Bueno, muchísimas gracias Agustín. Qué bueno que te gustó. Aleluya. Es un poquito difícil. Si tuviéramos música, necesitamos esa música que comparte tu papá para hacer una música más de la edad, de la juventud. Gloria a Dios y de la juventud y de la adolescencia. Bueno, gloria a Dios. Ya está, creo que compartí todos los mensajitos. Amén. Y por este lado, gracias a Dios. Amén. Gloria al Señor. Bueno, continuamos, continuamos. Saben que quiero comentarles algo, ¿no? En este día quiero compartirles en este día una noticia, ¿verdad? Mi esposo, quiero compartirles esta noticia, podemos decir positiva. Es una noticia positiva. Aleluya. Acá, bueno, llegó otro mensajito más. Dice Marcela, buen día, Pastora, toda la congregación. Dios los bendiga mucho. Y bueno, también le está diciendo feliz cumpleaños a Agustín. Bueno, muchísimas gracias a vos, Marcela. Gracias al Señor. Este, quería comentarles que el que ha vuelto, que volvió otra vez, que retomó las filas de la gospel, retomó el club gospel. Amén. Ha llegado el club gospel. Así que pueden ya recibir el club gospel con un gran aplauso, que ha llegado y se ha multiplicado, se han aumentado los integrantes del club gospel. El club gospel, perdón. Yo les cuento porque el club gospel fue fundado por mi esposo, el pastor Julio Toledo, también el fundador de esta iglesia, de esta obra, el fundador de esta radio. Amén. El pionero. Y bueno, después le seguimos nosotros con el pastor Francisco. Amén. Ahora continuamos nosotros con el pastor Francisco, con Ana María. Así que bueno, volvió el club gospel. Aleluya. Así que bueno, y quiero agradecer a los integrantes del club gospel. ¿Quién es el club gospel? ¿Quién es el club gospel? El club gospel son aquellos que apadrinan nuestra radio. Amén. Que sostienen. ¿Y cómo es el padrino? Vieron, los padrinos son los que están después de los padres para aportar para aquellos, aquellas criaturas que nacen, aquellos que empiezan a vivir. Y bueno, y están para apuntalarlos, para ayudarles en comprarles cosas, en aportar para la enseñanza, para lo que sea, ¿verdad? Y siempre están los padrinos ahí atrás para regalarle aquellas cositas que los padres no pueden regalarle. Y bueno, para eso están los padrinos. Y en este caso el club gospel apadrina a la radio gospel y aporta, ¿no es cierto?, para ayudar a que se pueda mejorar, a que se pueda cada día superar. Se había suspendido. Cuando el gobierno se suspendió un poco, se dejó un poquito de estar en este gobierno que tuvimos anterior. Y como quedaron mucha gente sin trabajo, la fábrica dejó mucha gente sin trabajo. Y bueno, hubo matrimonios, hubo familias enteras que los dos se habían quedado sin trabajo y bueno, no podían aportar. Y hay otros que tampoco podían aportar porque hubo bajas de sueldo y hubo muchos descontroles en la parte económica. Y por ahí, bueno, se empezó a dejar de lado. Ya no se exigió, porque tampoco no podemos exigir algo que no te pueden dar. Así que bueno, ya una vez montada la radio y una vez estaba todo en marcha, lo dejamos un poquito de lado, aunque algunos integrantes del club gospel ahí en el anonimato iban aportando todos los meses una cuota para la radio. Porque la radio también tiene sus gastos. La radio gasta mucho, la radio gasta mucho de energía eléctrica y bueno, también por supuesto de calefacción en el invierno, que hace tanto frío y se necesita muchísimo. Así que por ahí no quedaba solamente para el mantenimiento y no alcanzaba para mejorarla. Pero bueno, ahora volvió a surgir el club gospel y los integrantes del club gospel son aquellos que apadrinan la radio y que ayudan con sus aportes voluntarios para mejorarla. Amén. Así que si vos querés tener el honor de ser parte del club gospel, podés enviar un mensajito, poder decir, bueno, yo quiero ser un apadrinador y voy a participar todos los meses con una X cantidad de dinero o de aporte voluntario para la radio, porque me es de mucha bendición, porque me es de mucha ayuda, porque me bendice todos los días, porque me anima, porque me enseña, porque me ministra. Amén. Hay muchas personas que son ministradas y ahora gracias a Dios tengo un grupo de predicadores y predicadoras que salen todos los días y ponen su cara visible y salen con programas, animando a las personas, enseñándoles y apoyándolas. Y son una compañía y una ayuda en este tiempo de aislamiento donde por ahí no saben mucho qué hacer, para qué lado ir, qué creer, qué pensar. Hay tantas voces a veces alrededor y bueno, y la radio va poniendo el equilibrio que se necesita. Amén. Por eso es importante que podamos sostenerla, mejorarla y que podamos salir al aire sin problemas y no tengamos que tener estos descontroles a veces de que si funciona una cosa no funciona la otra. Por eso, si vos querés ser participante, podés hacerlo enviando un mensaje y diciendo yo me uno y bueno, por mes voy a hacer este aporte y voy a pertenecer también al Club Góspel. Amén. Y por supuesto que dice Dios nunca se queda con nada nuestro. Siempre Dios, todo lo que nosotros podemos hacer para Él, Él lo devuelve multiplicado. Por eso nosotros estamos aquí sirviéndole a Él, no porque nosotros no tengamos nada más que hacer. Hay tantas cosas que tenemos que hacer y las dejamos de lado para poder venir acá y anunciar el Evangelio y orar por cada uno y anunciarles palabras de bendición, de ánimo, aportando en este momento que tanto se necesita. Amén. Así que quiero agradecer en especial, bueno, nombro a todos los integrantes, por empezar, quien les habla a la cabeza. Y agradezco también al Pastor Francisco Ibáñez. Bueno, agradecemos también a Yelena, a Federico, a Juan, a Silvana, a Anaí, a Miguel, a Roberto, a la familia Torres, a Leandro, a Daniel, a Joaquín, a Julián, a Celeste, a Eliana, a Andrea, a Juan Manuel, a Marcela, a Elizabeth, a Fabiana, a Carmen. Amén. Muchísimas gracias a todos ellos. Amén. Muchísimas gracias. Y ahora después les vamos a hacer una oración para que bendiga todas estas personas. Gloria al Señor. Gracias al Señor. Aleluya. Entonces, bueno, le agradecemos a todos y pedimos a Dios su bendición para eso. Señor, gracias por el Club Góspel. Bendecí al Club Góspel. Bendecí a cada hermano, Señor. Que aporta una ayuda para mejorar esta radio. No los dejes sin recompensa. Que puedan ver tu recompensa a través de brindarse y disponer de una parte de ellos para esta radio. En el nombre de Jesús te doy gracias porque creo que lo vas a hacer. Amén. Sí, Señor. Amén. Sobre mi vida y corazón Que quiero más y más De ti, Señor Jesús Aliento del cielo Aliento del cielo Que quiero yo, Señor Jesús Aliento del cielo Aliento del cielo Que quiero yo, Señor 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 Jesús Manda tu fuego Manda tu fuego Manda tu fuego, Señor Sobre mi vida y corazón Que quiero más y más De ti, Señor Bueno es alabarte, oh Jehová Y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo Anunciar por la mañana tu misericordia Y tu fidelidad cada noche En el decacordio Y en el salterio En tono suave como el arpa Por cuanto me ha alegrado Oh Jehová Con tus obras En las obras de tus manos me gozo Cuán grandes son tus obras Oh Jehová Muy poderosas Muy profundos Son tus pensamientos El hombre necio no sabe Y el insensato no entiende esto Cuando brotan los impíos como la hierba Y florecen todos los que hacen iniquidad Es para ser destruidos enteramente Y para siempre Mas tu Jehová Para siempre eres altísimo Porque aquí tus enemigos, oh Jehová Porque aquí perecerán tus enemigos Serán esparcidos todos los que hacen maldad Amén Dios nos ayude, verdad Pero que bueno es alabarte Como dice aquí el Salmo 92 Que bueno es alabarle Que bueno es cada día cantarle una canción a Dios Que bueno que es cada día agradecerle Agradecerle por todo lo que nos da Y también agradecerle por todo lo que todavía no hemos recibido Agradecerle por todo lo que tenemos Y agradecerle por todo lo que nos falta Amén 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 que bueno es la colonia 3 para Cristo, gloria al Señor, así que bueno, gracias al Señor, que bueno que es cada día, y ella es una de las que dice así, Sandra siempre dice, gracias a Dios por lo que nos da, y gracias a Dios porque nos falta, amén, y también por lo que nos falta, porque creemos que lo que nos falta, Él lo va a proveer también, y ayer estaba ella compartiendo una seguidilla de promesas interesantísimas, esas promesas para esta época de pandemia, amén, que hay un montón de promesas de Dios, y se cumplen, amén, una de ellas decía, que mi Dios pues suplirá todo lo que nos haga falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús, otra decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, otra decía que Él es nuestro Salvador, así que mira, como, otro decía que Él nos da su paz, todo lo que podemos tener en esta época de pandemia, cuando cunde la desesperanza, cuando cunde por ahí el pánico, nosotros tenemos promesas que Él nos da de su paz, Él nos da de su amor, Él nos da de su fortaleza, Él nos da de su provisión, amén, por eso confiemos, que bueno que es confiar en este Dios maravilloso que tenemos, ese Dios que podemos compartir y que queremos compartir con tu vida, gloria al Señor, así que, que Dios nos ayude a que podamos tener ese pensamiento de parte de Dios, gloria al Señor, amén, bueno, gloria a Dios, vamos a ver si hay algún otro mensaje para compartir, y si no, vamos a otro temita musical, y después venimos con todo, porque ya son 11 y 39, es increíble como se va la hora, amén, Dios nos ayude, y vamos a, tenemos pedido otro tema todavía que tenemos que cumplir, así que vamos a compartir este tema para Anita, Anita, como le decimos nosotros cariñosamente, como es, ella pidió un temita, bueno, gloria a Dios, vamos entonces a compartir ese tema para ella, y después continuamos y vamos al tema del día de hoy, al tema, el tema musical compartimos, pero el tema que nos falta compartir es, aleluya, el tema, gloria a Dios de, gracias al Señor, el tema del día que siempre compartimos, gracias al Señor, amén, bueno, vamos a ver si podemos hacer funcionar, otra cosa que se, que necesitan mejorar aquí es un mouse, aleluya, un mouse, bueno, gloria a Dios, vamos a ir para arriba entonces, gracias al Señor, vamos a escuchar otro tema musical, vamos a escuchar acá, mirá, ah, tengo que dedicarle a Anita, le voy a dedicar este tema, Anita, asombrado estoy de ti, amén, vamos a compartirle ese que dice, Miel San Marcos, asombrado estoy de ti, 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 ¿Puedes decir una última vez cuánto de tu fuerza? Asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, asombrado estoy de ti, cuánto me amas. Asombrado estoy de ti, 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 asombrado estoy de ti ¡Suscríbete! 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 Muy bien, continuamos, perdón, continuamos en este día y vamos al tema del día de hoy, amén, el tema del día de hoy, gloria al Señor, aleluya, que le puse el título cicatrices, amén, cicatrices, hablando de las cicatrices, por qué razón, por qué razón pensé en ese tema, ¿verdad? Y viendo la actitud de nuestro Señor Jesucristo, me detuve a pensar, por ejemplo, ¿no?, por qué razón el Señor Jesucristo quiso quedarse con todas las cicatrices, amén, pensar que, bueno, cuando uno tiene, por lo general, una cicatriz fea, siempre procura o disimularla, por ejemplo, yo tengo, bueno, las cicatrices, por supuesto que no tendría ni siquiera que disimularlas, tendría que, por ejemplo, mostrarlas, porque ahí se refleja la gloria de Dios, porque tengo un montón de cicatrices en mi garganta, de las tres cirugías que me hicieron, en las cuales la sentencia había sido fatal, de que no había vida y de que iba a terminar muriendo dos o tres meses más tarde, porque ellos no podían hacer, los médicos no pudieron hacer más nada y no podían hacer más nada por mí. Así que, desgraciadamente, la sentencia iba a ser muerte, ¿verdad? Así que, bueno, pero después yo me sentí mal, porque me hicieron una costura que costían, me hicieron una costura como que habían cosido una bolsa de papa, porque ellos pensaban que iba a morir, y para qué se iban a preocupar mucho por la cirugía o la costura o los puntos que me pusieron, ¿verdad? Así que, entonces, después, cuando pasó todo de que realmente Dios me sanó, y que puedo decir, para la gloria de Dios, que ese cáncer fue sometido, fue destruido por Dios, amén, y, entonces, los médicos se sintieran mal y me ofrecieron hacerme una cirugía estética. Pero, bueno, yo había estado en esas tres cirugías tremendas, que habían sido tremendamente largas, muy feas, de muchas cosas, de muchos riesgos, de cosas desagradables, así que no quise saber nada de que me dieran más anestesia, ni siquiera para pensar de que me iban a hacer una cirugía estética, que me iba a quedar un poco mejor de lo que estaba. Pero, bueno, ya después quedó el complejo de la cirugía en mi garganta, y siempre usé, traté de usar cuello alto, o si no tenía cuello alto, ponerme un pañuelito, una chalina, o si no, por ahí, cuando es verano, que hace calor, una cadenita, algo que simule estas cicatrices, amén. Así que, pero el Señor Jesús fue glorificado, ¿verdad? Él, por ejemplo, fue glorificado allí cuando murió en aquella cruz, y, bueno, a él le practicaron muchas torturas antes de morir en la cruz, antes de ser crucificado. Al Señor Jesús le pegaron 40 azotes, dice la Biblia, menos uno, y eran azotes del látigo romano, del verdugo romano, que torturaba a aquellos que iban a ser crucificados antes de la cruz, aquellos reos que merecían esa condena, la condena de la cruz. Y entonces, estos verdugos que tenían a su cargo la tarea de azotar a aquellos que iban a ser crucificados, los que merecían esa condena de la cruz. Y entonces tenían un látigo, que el látigo era de siete cuerdas, y en cada punta de cada cuerda tenían un pedacito de metal, de hierro, como una punta, como una uña, y eso cuando golpeaban al reo, se enclavaban su carne, y cuando sacaban el látigo, para dar otro latigazo, arrancaba un pedazo de la piel del reo. Así que ya lo molían, ¿no es cierto?, antes de ir a la cruz ya quedaba medio molido, porque se imaginan cuarenta azotes sobre una espalda, con un látigo de siete cuerdas, y con una punta de metal en cada cuerda, como quedaba la espalda de ese reo. Y a Jesús, a nuestro Señor Jesucristo, le aplicaron esos azotes, y le dieron en vez de cuarenta, treinta y nueve. Era como una humillación más, decir, bueno, que ni siquiera cuarenta le dieron, sino treinta y nueve. Amén. O sea, cuarenta menos uno, uno dice la palabra, ¿verdad? Así que bueno, el Señor Jesús tuvo que pasar por esa tortura, y eso dejó cicatrices en su espalda. Me imagino, en uno de los salmos dice, los aradores araron surcos sobre mis espaldas. Amén. Anunciando, el salmo creo que es el salmo veintidós, anunciando ya lo que le iba a pasar al Señor Jesús, el salmista David, muchos años antes de que esto sucediera, profetizó en uno de sus salmos cómo iba a ser el castigo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, y después, dice que también le pusieron una corona de espinas alrededor de su cabeza, porque ellos decían que era Jesús, se había llamado el rey de los judíos, y entonces lo quisieron coronar como un rey, haciendo burla de él, y le hicieron una corona de espinas, pero dice que esas espinas de un arbusto que hay allí en ese lugar de Medio Oriente, y ese arbusto tiene unas espinas muy largas y muy, muy, este, unas espinas muy cortantes, muy fuertes, ¿verdad? Y cuando se clavan, es como si fuera un puñal, cuando se clavan en la carne de alguien. Así que entonces, al hacerle la corona de espinas, que se la pusieron en sus sienes, después le pegaban con una caña, para que enterraran, esas espinas se enterraran en la frente y en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya ahí le quedaron otras más, otras marcas más, otras lastimaduras más. Y después le clavaron los clavos, unos clavos grandísimos, le clavaron en sus manos y en sus pies, clavándolo al madero, clavándolo a aquella cruz de madera, una madera muy fuerte, muy pesada, y entonces esos clavos entraron por las manos y por los pies de nuestro Señor Jesucristo, y también dejaron allí otra marca más, otra lastimadura más. Amén. Y todas esas lastimaduras, cuando el Señor fue sacado de la cruz, quedaron, quedaron allí. Y para rematarla, después que murió, para asegurarse si estaba muerto, como un tiro de gracia, podríamos decir, le clavaron una lanza en su costado. Y que dice que de eso que clavaron esa lanza en su costado, como queriéndole traspasar de abajo hacia arriba, tratando de traspasarle el corazón, dice que salió agua y sangre de esa herida que le hicieron con la lanza. Otra herida más. Amén. Así que después, cuando el Señor resucitó, y se apareció a muchos, dice que se apareció después de haber muerto en la cruz, haber sido puesto en aquella cueva que representaba la tumba, dice que la palabra, estoy leyendo, estoy diciendo, te estoy relatando todo lo que dice la Biblia, todo lo que dice la palabra de Dios. Dice que cuando fue allí, puesto en aquella tumba, al tercer día, dice que fueron las mujeres a ungir su cuerpo, porque esa era la costumbre que tenían, y hasta el día de hoy tienen los judíos, de ungir los cuerpos de los muertos. Así que al tercer día fueron y ungir, creo que se va a pasarle un aceite aromático especial. Y bueno, le quisieron hacer eso al Señor, y cuando fueron no estaba más, ya no estaba el Señor Jesús. Y los ángeles le dijeron que había resucitado. Y después apareció a más de 500 para que vieran que había resucitado. Amén. Pero ¿cómo apareció el Señor? Si el Señor fue resucitado y resucitó con su cuerpo, porque todo el día después, al tercer día, como dicen, o después en la resurrección, vamos a resucitar, pero no en el sentido de que vamos a ser resucitados con este cuerpo que tenemos. Este cuerpo queda en la tierra porque el polvo, dice la Biblia, vuelve al polvo. Amén. Y entonces este cuerpo que es de barro, de polvo, queda allí en la tierra. Lo que sale de nosotros es el alma, es otro cuerpo. Pero en el caso del Señor Jesús, Él fue glorificado con su cuerpo. Amén. Y bueno, al ser glorificado con su cuerpo, sus ropas se hicieron resplandecientes y su cuerpo también fue glorificado. Y dice la Biblia que es como un corredero inmolado. Amén. Así que bueno, y entonces Él fue resucitado con su cuerpo. Pero cuando se apareció a sus discípulos resucitado, dice que cuando entró allí, a donde estaban sus discípulos, entró por la pared. Amén. Y tenía todas las marcas en su cuerpo. Todas las marcas que le habían hecho en esa tortura. No podía haber sido el Señor que se podría haber glorificado totalmente sin tener esas marcas feas, porque me imagino lo feas que serían esas marcas, esas cicatrices grotescas que desfiguraban al Señor Jesucristo. Sin embargo, Él resucitó, su cuerpo fue glorificado y quedó con las marcas. Y así está. Así dice la Biblia, que está a la diestra de Dios, o sea, a la derecha de Dios en su trono, allí, a la derecha de Dios Padre, porque Él también es Dios Hijo. Está a la derecha de Dios Padre, pero está con sus cicatrices. Aleluya. No se sacó, no se... Podía haber dicho, bueno, se glorificó y también desaparecieron sus cicatrices feas y quedó todo hermoso, todo, todo brillante, todo espectacular. Amén. Pero sin embargo, quedó con todas sus cicatrices. Dios nos ayude, ¿verdad? Me gustaría que leyéramos acá la palabra en el capítulo 20, creo que vamos a mirar con los lentes. Aleluya. El capítulo 20 de San Juan. Amén. Vamos a mirar. Gloria a Dios. El capítulo 20 de San Juan. Gracias al Señor. Hoy no lo elegí con tiempo, así que, bueno, vamos a ver con paciencia. Vamos a buscar en San Juan, capítulo 20. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Dios nos ayude, ¿verdad? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el Señor quiso quedarse con las marcas, quiso quedarse con esas cicatrices? No se sacó las cicatrices, no se hizo, como quien dice, una cirugía, una cirugía estética, como me quisieron hacer a mí para borrar esas cicatrices. Vamos a mirar el capítulo 20, el versículo 24. Aleluya. Dice así, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dírimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y me tire mi dedo en el lugar de los clavos y me tire mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. y llegó Jesús estando en las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Y ahí encontramos la razón por la cual el Señor Jesús no quiso que le quitaran sus cicatrices, no quiso que cuando fue glorificado y ascendió al cielo se borraran sus cicatrices, porque si hubiera querido también le hubiera sido glorificado su cuerpo de esa manera y hubieran desaparecido esas cicatrices feas. Amén. Pero Él quiso que quedaran esas cicatrices. Hasta el día de hoy están. ¿Y para qué sirven esas cicatrices? Sirven para aquellos incrédulos, para que los incrédulos crean como Tomás. Como Tomás que no creyó cuando los demás le dijeron, vino el Señor, está vivo, ha resucitado, no está muerto, Él está acá entre nosotros, está vivo. Y todos dijeron, dijo Tomás, no, bueno, si yo no me tire mi mano en su costado y no pusiera mis dedos en sus heridas, yo no voy a creer que Él está vivo, que resucitó. Amén. Y ahí fue una enseñanza para Tomás. Pero ¿cuántos Tomás hay que dudan de la existencia de Cristo, que dudan de que la historia de Cristo haya sido una realidad? ¿Cuántos Tomás hay que no pueden, entonces para todos esos Tomás que no pueden creer está este testimonio, ¿verdad? Porque en Tomás se ven reflejadas muchas personas incrédulas que por ahí no pueden aceptar la resurrección, que no pueden aceptar la obra de Cristo, que por ahí dicen que es una historia ficticia, entonces ahí está la prueba. Para eso Jesús permitió que quedara su cuerpo lleno de cicatrices. Amén. Dios nos ayude. Y también hay otra palabra que dice, aleluya, que el Señor está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Amén. Intercediendo por nosotros y intercediendo en todo momento porque intercediendo por cuando nos pasan cosas feas, cuando estamos con algunos problemas como en este caso que está todo el peligro de la pandemia y hay algunos siervos de Dios que inclusive han sido contagiados y bueno no sabemos siempre Dios dice en la Biblia que todas las cosas a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien así que me imagino que Dios había permitido eso en ellos porque quiere hacer algo con sus vidas un propósito tiene amén porque todo nos ayuda para bien o también puede ser el nexo o el conducto donde sus siervos tienen su presencia pero gloria a Dios Dios nos ayude a que podamos aleluya entender porque Dios siempre hace las cosas con un propósito y con una razón y en este caso Jesús no quiso que su cuerpo fuera glorificado a tal punto que desaparecieran sus cicatrices porque se iban a levantar muchos Tomás iba a haber por el mundo muchos Tomás no solamente Tomás que recibió la reprimenda la enseñanza pero él tuvo que recibirla pero al leer esta parte de la palabra muchos Tomás pueden llegar a creer amén y también porque dice que él está intercediendo Jesús intercede por nosotros y está a la diestra de Dios Padre y cuando nosotros nos cometemos algún error cuando nosotros como quien dice comúnmente podemos decir metemos la pata Jesús adelante de Dios está con esas cicatrices y ahí hay otro personaje más Satanás Satanás también está ahí y va y viene no es que está ahí porque bueno le otorgan ese lugar para que reine no sino porque él va delante de Dios Padre a acusarnos a nosotros a mostrar todos los deslices que nosotros cometemos cuando nosotros por ejemplo hacemos cosas fuera de lugar cuando decimos malas palabras cuando mentimos cuando engañamos a nuestra esposa o a nuestro esposo cuando no sé cuando robamos algo cuando nos quedamos con el vuelto de alguien cuando no sé maldecimos con nuestra boca cuando somos egoístas cuando estamos gritando y maldiciendo cuando estamos renegando tantas cosas que hacemos mal y ahí está Satanás acusándonos mirá lo que hicimos nosotros mostrándole a Dios lo que nosotros hicimos y lo malo que somos y Jesús por el otro lado le muestra sus cicatrices Jesús por el otro lado le muestra sus marcas las marcas que tiene su hijo su unigénito que fueron hechas para nosotros por nosotros amén por eso para eso Jesús se quedó con las cicatrices para que fuera un móvil para interceder por nosotros ¿qué te parece que el amor de Jesús hacia nuestras vidas Dios nos ayude entonces ¿qué vamos a poner a Jesús a la par de otras cosas? ¿vamos a poner a Jesús a la par de una cinta roja? ¿vamos a poner a Jesús al lado de un talismán? ¿vamos a poner a Jesús al lado de un amuleto? ¿de un artista que murió trágicamente alcoholizado y hoy le pedimos milagros? ¿vamos a poner a Jesús a la par de cualquiera? Dios nos ayude aleluya porque Él es el que está allí a la diestra de Dios con sus cicatrices mostrando el gran sacrificio que Él hizo por la humanidad Dios nos ayude muy bien vamos a otro temita musical el último temita musical de hoy gracias a Dios ya y vamos terminando el programa después seguimos con otra palabra más compartir otra palabra a ver si logro que me funcione el mouse amén amén a ver ahí gloria al Señor vamos a escuchar otro temita más gracias al Señor vamos a escuchar a Cristín de Clario dice levántate amén levántate vamos a escuchar ese tema a la iglesia Solo el grandioso es, a Dios en alto alabale. Gloria, 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 gloria. Levántate y dale gloria, es tiempo de cantar de lo que ha hecho Dios, su amor nos dio. Oh ven y adoremosle y exaltemos su nombre. Solo el es grande, pues solo el grandioso es. A Dios en alto, a Dios en alto alabale. Gloria, 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 gloria. Levántate y dale gloria, es tiempo de cantar de lo que ha hecho Dios, su amor nos dio. Levántate y dale gloria, es tiempo de cantar de lo que ha hecho Dios. ¡Gracias! 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 Aleluya, gloria, gloria. ¡Gracias! 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 Y dale gloria Es tiempo de cantar de lo que ha hecho Dios Su amor nos dio Levántate y dale gloria Es tiempo de cantar de lo que ha hecho Dios Su amor nos dio Levántate, su luz llegó Levántate, su luz llegó aquí Él llegó aquí Levántate, su luz llegó Levántate, su luz llegó aquí Él llegó aquí La revolución La revolución Hello, redimido está de vuelta en tu radio Ponga atención a la talaga del barrio Dale volumen que se entere el vecindario Escuchar este mensaje es necesario Yo no te vengo a montar un imperio Estoy bien claro, esto es un ministerio Yo no te vengo con ningún misterio Si relajito que lo mío es en serio Póngase happy que vine a traerle pan Pa'l ladrón, el matón Chau, hola Yo no te vengo con esto weil yo no te vengo con eso Él él llegó así ¿Por qué razón vemos que Jesús quiso quedarse con las cicatrices? Por eso en esta hora estábamos viendo por qué razón. La razón era porque de esa manera, como le pasó a Tomás, y le puede pasar a muchos incrédulos que no pueden creer en la historia de Jesús o porque no pueden creer que Jesús pudo haber hecho todo lo que se escribió allí en la palabra y que realmente existió y que es el Mesías y que es el Salvador y que dio su vida por toda la humanidad. Las cicatrices, todas esas marcas de los latigazos del verdugo romano, de la lanza, de la corona de espinas, de los clavos, todas esas marcas están ahí intactas para que cada persona que no crea pueda recibir realmente la fe en su corazón para creer en él. Y al mismo tiempo interceden, todas esas marcas interceden, esas cicatrices interceden por nosotros delante del Padre cuando Satanás va a acusarnos para mostrar algún desliz de nuestra parte. Pero me gustaría compartir también acá, porque, por ejemplo, Jesús siempre se mantuvo en su estado natural, ¿verdad? Así como lo podemos leer en la palabra de Dios, ahí en los evangelios. Él no hizo nada para mejorar su apariencia. Y por ahí está la idea errónea que por ahí lo han hecho las mismas seres humanos, las religiones, quizás, por ahí para hacer películas. Y muestran a un Jesús rubio, de facciones delicadas, de ojos claros, y, por supuesto, un poco flacucho, por lo general así flaquito, ¿no? Débil, podemos decir, no sé, con las manos también delicadas. Y, bueno, muestran así una personalidad, una fisonomía de Jesús de esta manera. Pero la Biblia no dice eso de Jesús, ¿amén? La Biblia no dice que Jesús, no describe de esta manera a Jesús. Y tenemos todos que entender que Jesús era judío. Jesús no era ni romano, ni italiano, ni alemán. Jesús era judío. Y si nosotros vemos a la raza judía, nos vamos a dar cuenta más o menos de la estructura y de la fisonomía de los judíos. Y así era Jesús, físicamente, ¿amén? Así Jesús físicamente. Nosotros siempre tratamos de mejorar nuestra apariencia y disimular, ¿amén? Nuestros defectos. Y, bueno, y por ahí si vamos envejeciendo, tratamos enseguida de ponernos cremas y hacer tratamiento para combatir las arrugas. Y por ahí, con las mujeres nos maquillamos y nos fijamos en el pelo y cuántas mujeres y hombres hay también que cuando aparecen las canas empiezan a pasar pintura para que no se note el avance de la edad. Y, bueno, cualquier defecto, defecto que por ahí tienen en sus cuerpos, tratan de mejorarlo, tratan de solucionarlo, ¿verdad? Y, bueno, y todo eso lo hacemos, todos lo hacemos porque queremos mejorar nuestra apariencia. No así nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo no le importaba su apariencia, ¿amén? Lo que Él representaba físicamente. Sino que al Señor Jesucristo le interesaba la esencia de su palabra y de poder exaltar al Padre y de poder que, como decía, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿amén? Lo que Él quería que nosotros, que todos los seres humanos, conociéramos a Dios, conociéramos a Dios el Padre. Y haciendo resaltar que si lo veían a Él, lo veían al Padre. Y no la belleza física, porque eso es lo que nos pasa a los seres humanos. Nos enamoramos de lo físico, nos enamoramos del cuerpo humano, nos enamoramos de lo que vemos a nuestro alrededor del sistema ordenado, de este mundo, nos enamoramos de todas las bellezas que hay en este mundo y nos aferramos tanto a algo que tiene fecha de vencimiento. Aún nuestros propios cuerpos también tienen fecha de vencimiento. Por eso en esta hora, Dios nos ayude a que podamos darnos cuenta y seguir el ejemplo de Jesús. Y acá me gustaría mirar, que miráramos juntos acá la palabra de Dios en el quinto evangelio. Decimos, ¿cómo? Los evangelios son cuatro. En uno hay un evangelio más. Se dice que en el capítulo 53 de Isaías es el quinto evangelio. ¿Amén? Y ahí, ahí más o menos describe la apariencia de Jesús. la belleza externa, podemos decir, de Jesús que, bueno, la belleza externa, si nos ponemos a mirar, era cero. ¿Amén? La belleza de Jesús era la interna, la de su corazón, la de su sentimiento, la de su pensamiento, la de su santidad. Aleluya. Mirá, por eso me gustaría que leyéramos esta parte y ahí podemos describir, ahí describe realmente la verdadera fisionomía de Jesús. Por eso Dios nos ayuda a no dejarnos engañar por esas ideas de personas, que personas solamente se hacen una idea y la plasman en algún cuadro y ahí, o la ponen en alguna película y de ahí nos basamos y ya nos hacemos nuestra doctrina de la película o en este caso como hay una novela de Jesús o la, como es este, o de alguna imagen, algún cuadro que vemos de alguien que se imaginó como era Jesús y lo plasmó en un cuadro. Amén. Dios nos ayude, ¿verdad? Acá lo más importante que podemos hacer es mirar en lo que dice la palabra de Dios. Dice que Jesús era el verbo también, el verbo, la palabra escrita que se hizo carne. Amén. Y dice acá en el capítulo 53 de Isaías y miramos a partir del versículo 2, dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ¿eh? No hay parecer en él, ni hermosura. Amén. Ni hermosura. Le veremos más sin atractivo. Así que te das cuenta que no era de esos hombres físicamente, Jesús aquí en la carne, en lo físico, no era de aquellos que se enamoraría la mayoría de las mujeres. Porque era sin atractivo. Ni hermosura. Dice, le veremos más sin atractivo para que le desiemos. Amén. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le vimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Gloria al Señor. Así que, bueno, ahí encontramos la fisonomía de Jesús. Le veremos más sin atractivo ni hermosura, ¿eh? y no había parecer. Como vieron que a veces la expresión de, acá en Argentina no se estila esta expresión, pero hay otros lugares que para decir que una persona es linda, un hombre es lindo, una mujer es linda, le dicen que es bien parecido. Que es bien parecido, le dicen, porque es buen, porque es lindo, atractivo físicamente o linda. Amén. Pero ve que dice que no había en él parecer, o sea, no era bien parecido. Y también es inatractivo. Aparentemente era una persona común físicamente, alguien que no llamaba mucho la atención y también dice sin hermosura. Yo me lo imagino, ¿no? Me lo imagino largando y echando a andar mi imaginación. Me imagino que él era narigón, él tenía los pómulos prominentes, era más bien de piel de piel oscura, no morocho, pero sí más bien trigueño para arriba. Amén. Bueno, no sé, ojos común, de un hombre común, cejas prominentes. Así me lo imagino, alto, corpulento y bueno, como él dice que era comilón y bebedor de vino. O sea, que le gustaba comer bien y le gustaba tomar también. Por supuesto, no se emborrachaba, no, desde ya que no, pero sí tomaba vino para comer la comida. Cuando él podía comer bien, comía bien, cuando no, bueno, se adaptaba siempre a las circunstancias, así dice la palabra, así dicen los evangelios, así la personalidad de Jesús, así el físico de Jesús. Amén. Por eso, en esta hora, que Dios nos ayude a que no tengamos una idea errónea de la figura de Jesús. Por eso dice que no había en el atractivo aparente, físico, pero cuando él empezaba a hablar, cuando Jesús hablaba allí, en la que se amultituó a su alrededor y cuando tenía la rueda de sus discípulos alrededor suyo y hablaba esas palabras de sabiduría y hablaba, dice, como quien tiene autoridad. Amén. no como aquel que pide permiso para hablar, no como aquel que dice algo porque algo tiene que decir, aunque sea una mentira, no. Él hablaba con autoridad, dominando cada tema y principalmente cuando se trataba de los temas celestiales, más todavía cuando se trataba de las leyes de Dios, de los planes de Dios, de los mandamientos de Dios, él lo hablaba con toda libertad y también con toda autoridad. Por eso, el atractivo de Jesús estaba adentro suyo. Cuando él hablaba, cuando él arrepentía a los demonios, cuando él oraba por los enfermos, cuando él tocaba a las personas, ahí estaba la esencia, ahí estaba el poder, ahí estaba la belleza de Jesús. Amén. Esa belleza de Jesús de tener compasión por los necesitados y la demostraba, demostraba esa compasión, esa misericordia. Él sabía que Judas robaba de la bolsa de la ofrenda y Judas la llevaba a la bolsa de la ofrenda que la gente le daba dinero para ellos y Judas lo llevaba pero dice que Judas robaba de la bolsa y Jesús lo sabía pero nunca le dijo nada, nunca le recriminó ni le quitó la bolsa de la ofrenda. Cualquiera de nosotros lo hubiéramos hecho, yo lo hubiera hecho pero Jesús lo dejó y vemos después el final de Judas. Amén. Pero sin embargo la esencia y la belleza de Jesús estaba en ese carácter, en ese carácter dadivoso, en ese carácter de paz, en ese carácter autoritario para cierta lo que se tenía que dar con autoridad, lo que tenía que tratar con autoridad, la esencia y el carácter de Jesús era lo que estaba dentro suyo, no lo externo. Amén. Para que nadie se enamorara de lo externo. ¿Por qué razón lo hizo eso? Porque él sabía que iban a ser de eso externo de él iban a ser un Dios. por eso no quiso que fuera así, sino que amaran y creyeran y siguieran y respetaran al Cristo, al que estaba dentro de esa carcasa, que estaba dentro de ese cuerpo sin atractivo. Amén. Dios nos ayude. Que el Señor nos revele esa personalidad de Jesús. Que el Señor te revele esa persona de Jesús y que puedas tener una revelación personal. No porque alguien te lo dijo, sino porque acá adentro en tu corazón hubo un clic, se hizo un clic y se reveló la persona de Jesucristo. Amén. Muy bien, de mi parte que Dios les bendiga y si Dios permite mañana seguiremos otra vez con este programa que estamos terminando ahora de mañana. Muchísimas gracias. Que tengan una bendecida y productiva tarde en la presencia de Dios y en familia. Cuídense, traten de no andar en la calle, traten de hacer todo lo que más puedan en la casa, arreglarse con lo que tienen, con tal de no salir tanto a la calle. Que Dios les bendiga y si salen a la calle tomen todas las precauciones. Amén. Dios les bendiga y si Dios permite mañana nos encontramos otra vez a eso de las 10 de la mañana. Más que tu padre soy más que tu padre soy tu señor y por eso de algún lado voy y soy tu calor, tu ayudador, tu querabas.